Es la violencia que ella... ¿Ves esas chicas? Princesa Yasmin, ¿tienes Instagram? Eres realmente hermosa. ¿Y tú eres Aladín? ¿Y vas a salir volando con tu almohada? ¿Tenemos que insultarte o qué? Solo dame tu número, ¿es eso mejor? ¿Eh? Así son las chicas de hoy, no les puedes hablar. ¡Venga, vamos! No vendo las tapas ni de coña. ¡Hijo de puta! Para. Amina, cállate. ¿Qué te ha pasado? Zack me bloqueó en el baño. Me besó en la boca. No podemos dejarlo pasar. Grabémoslo. Sin pruebas nunca se hace justicia. Pasa la noche conmigo. Voy a cuidar de ti, lo juro. Te haré el amor locamente. Cuidado con la HLM. Pusy. ¡Y la culpa era mía! No puedes tomarte la justicia por tu mano. ¿Y qué hago? ¿Esperar a que me pase algo? ¿Eres consciente de lo que has hecho? ¿Pero qué coño has hecho? Solo quería ayudar a Zine. No te lo he pedido. Borra el maldito vídeo. No nos podemos rendir. Si lo borro, gana él. Ganan todos. No hay revolución sin riesgos. O violencia o víctimas. Es así. Vaya mierda de revolución. ¡Peraldo! ¡Y la culpa! ¡Vaya mierda de revolución! ¡Se la culpa! ¡Vaya mierda! Gracias por ver el video.